Muchas gracias. Buenas tardes. Pues estamos pasando la tarde con esto, ¿no? Empiezo con una puntualización para con el representante de Ciudadanos, el señor Guillermo Díaz. Usted ha hecho una comparación un tanto extraña diciendo que, claro, que es que ustedes o su posicionamiento político, su ideología, tiene 20 millones de votantes y nosotros solamente dos. Hombre, claro. Es que nosotros, por ejemplo, en Murcia nos va mal. Porque no nos presentamos. En Andalucía también, Extremadura. Es decir, dejé de hacer trampa porque es que no se sostiene. Decía Tierno Galván, decía Tierno Galván, que el problema de este país es que los hijos de los fascistas eran más fascistas que sus padres. Y estamos en eso. Hoy el régimen, hasta hace poco decíamos régimen de 78, hoy el régimen de 36, viene aquí a presentar una especie de iniciativa que viene a decir que todo lo que no me gusta, todo lo que no es como yo, pues no vale. Y, de hecho, lo califica como día histórico. Bastante loser. Bastante loser. Porque esto que ustedes han perpetrado aquí es una chapuza, es una cafrada, es una catetada. De hecho, directamente coge la anterior ley, bastante reaccionaria, ya de por sí, votada por la derecha española y por la derecha catalana, que no se olvide. Y vienen a cambiar el término o la última parte de la frase para con los partidos ilegalizados, violencia y terrorismo, y ponen contra la indisoluble unidad de la patria o de España. Ustedes, en definitiva, lo que intentan es ilegalizar a más de dos millones de personas, por lo menos en Cataluña. Y pensamos que, además, se sitúan en quinto, de cuñadismo, viniendo a decir que en Italia, en Portugal, en Francia, en Alemania, partidos como nuestro están ilegalizados. Es de troll de Twitter. Es que es falso. Es mentira. Es de quinto, de cuñadismo. Pero hoy aquí, Esquerra Republicana se quiere dirigir primero a la izquierda española y, segundo, a aquellos que en un momento dado les puede sonar bien lo que ustedes dicen. Primero, a la izquierda española. Lo que hoy aquí se presenta como una especie de proposición de ley random, de aquí a tres, cuatro, cinco, seis, siete años, si seguimos todos así, todos, todos, toda la izquierda, puede ser un real decreto. Puede ser un real decreto. Si no plantamos cara a nivel político, ideológico, parlamentario, mediático a esta gente, lo que hoy es esta chapuza, mañana puede ser un real decreto. Si callamos, esta gente gobernará. Si callamos, esta gente gobernará. Hay una historia, con esto quiero acabar, de Salvador de Madariaga, que fue un político vasco, y él, en un libro llamado España, 1931, explica la anécdota de un jornalero, de un cacique y de un jornalero. En aquellas elecciones, elecciones republicanas, él explica la historia de un cacique que se dedicó a comprar votos por toda su región, hasta que llegó al chamizo, a una cabaña, a la casa paupérrima de un jornalero. Picó la puerta y le ofreció a aquel jornalero y a su familia, que prácticamente se moría de hambre, dos duros. Era una auténtica fortuna en aquel año. Cuando el jornalero vio aquello, le dijo que no, que no aceptaba. Cuando el cacique, con aquella media sonrisa, que solamente pueden poner aquellos que han mandado toda la vida, le dijo aquello de que qué haces, estás loco, el jornalero le respondió con una frase que ha pasado a la historia. No lo acepto porque en mi hambre mando yo. Conciencia de clase. Conciencia de clase. La pregunta que nos tenemos que hacer es cómo es posible que generaciones con mucha menos formación, con mucha menos información que nosotros, supieran identificar correcta y adecuadamente a su enemigo, al causante de su situación. Y ahora no seamos capaces. ¿Cómo es posible? Una respuesta. Una humilde respuesta a aquellos que votan o les puede sonar bien lo que dice Vox. Y que cobran, repito, 500, 600, 700, 800 euros. La indignación, y todos podemos estar muy indignados, la indignación es finita. Se acaba. La conciencia de clase es eterna. La conciencia de clase es eterna. La conciencia de quién eres y de quién es tu adversario y el responsable de tu pobreza es eterna. Que no se pierda. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Rufián.